Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy, ¿qué creen? Voy a espiar el viaje de Suzy y Leo en Europa porque se fueron a Europa y no me invitaron Pero tengo un acompañante, vean Porque tampoco se lo trajeron Me siento muy decepcionado ¿Qué me cambiaron? Pues qué chillón Pero ¿saben qué? Este chistecito nos salió muy caro Si ni siquiera nos pueden donar en el número que va a aparecer aquí abajo para que podamos... ¡Una monedita! Amigos, por ahí van a pasar ¿Vieron eso? Y no nos invitaron, no me incluyeron en ese viaje ¿No soportaste, verdad, Pansana? En estos momentos, amigos, estamos en el aeropuerto compramos los tickets de último momento que salió muy caro Sí, denle like a este video Mis ahorros Mis ahorros Mis ahorros Creo que vamos en el mismo vuelo y todo que ellos, no sé Pero nos tenemos que... Camuflajear muy bien ¡Carlitos al rescate! Es el espía americano Voy a grabar, amigos Les voy a enseñar todo lo que pase Todo Ahora sí viene lo chillón Oigan, amigos, miren Ahí están estos niños O sea, como que se olvidan que tienen un amigo que hay dos personas que los quieren Y como que ya me dio hombre A mí también ya me dio hombre, Rod pero no traemos ya dinero para comer Solo vamos a hacer una comida en este viaje Oigan, amigos, yo estoy aquí Y miren, ahí hay un tren O sea, ya pasaron muchas cosas Y allá están los niños O sea, vean Miren, yo estoy aquí escondido Y ellos no se han percatado Están ahí, ahí van Van a subirse Van a abordar Y a mí me va a dejar Yo ya me tengo que ir Bueno, no sé a quién va a llegar mi tren Pero los voy a alcanzar ahorita Y ahorita les enseño todo Miren Le va a ayudar con sus cosas Le está ayudando ¡Ay, qué romántica! 20 minutos después Oigan, amigos Yo estoy aquí en el elevador Llegamos al hotel Hice una buena técnica Bueno, Rod me pasó el dato Y buscamos el hotel en el que se están quedando Pusimos esposo y familia Maurice Studi Y salió ¡Qué excelente servicio! Pero bueno, vamos a la habitación Porque vamos a tener que compartir la habitación Porque también Los gastos Sí Hasta acá me llega el olor a la pobreza Oigan, miren Aquí está nuestro hotel Bueno, nuestra cama Todo, vean Enséñanos esa gran vista ¿La preparada? Sí, a ver ¿Qué? Mejor mierda ¿Por qué? ¿Qué es esta porquería? Tú me prometiste un hotel cinco estrellas ¿No hubo el hotel cinco estrellas? No tenemos tanto presupuesto Al día siguiente Hola, amigos ¿Cómo están? Oigan Rod me abandonó No sé dónde está Yo estoy aquí En Barcelona Viajé para ver y buscar a Susy y a Leo Me pasé por metro Pasé caminando Pasé horas Pobre cosita fea Están ahí Están grabando, amigos Dios mío santo Están grabando Yo estoy, miren Estoy aquí atrás de este árbol Nadie me puede ver Ellos no me van a ver Porque yo me camufliajeo bien Ahí vienen Mírenlos 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 Vienen enamorados Están como que sonriendo Se están abrazando Qué bonito Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Corre Que no me vean Corre Allá están Y no sé a dónde ahora A dónde van Yo creo que van como a un lugar Que se llama Las Golondrinas Es un lugar romántico Van a un lugar romántico ¿Será que van a tener una cita romántica Para despedirnos? Oigan A mí no me han visto Porque este árbol a mí me está tapando todo Me está saliendo el plan perfectamente Y yo me voy a ir Porque ellos se van a ir a París Yo me voy a ir hasta París Así que denle like a este video Porque yo les voy a enseñar Todo de este viaje Oye tú Dale like Amigos y ahorita también les voy a compartir Cosas padres que están y todo Miren Ellos están ahí Ay voltearon 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 Ya valió Escuchaste pinche dinosaurio Gente Hay un chismoso en nuestra cita Es que nos dimos cuenta Que Luis no está espiando Porque no puedo hacer nada bien Es que con otro propósito Va a venir aquí Miren, miren Hola Ya Nos está observando demasiado Nos está espiando demasiado Y yo no soy boba Luis, Luis, Luis No soy yo Le invitamos a nuestro A barco Porque ya te vimos Desde como tres días No, yo el barco no voy a dejar Ven ¿Se dieron cuenta? Sí Pero perro ¿Cómo se puede ser tan tonto? Por favor ¿Y por qué no me hablaron? Porque no sé Nos dio mucha pena Quede como un tonto anoche Me invitan a su viaje de París A su cena romántica Ay, ¿quieres todo? Es que vamos a ir a todos los lugares Si quieren ver Sigan viendo este video Sigan viendo Oigan amigos Miren Vamos ya subiendo aquí Al barquito Aquí viene Lesley Mackenzie Hola Preséntanos Hacemos un minitour Por favor Bueno pues Aquí tenemos un área de comedor ¿Comedor? Que es donde Se la va a pasar Tres metros Ay, no los dejan de escuchar Estoy Miren ellos Están tomándose fotos Y nosotros Estamos ya aquí En el barco Estamos listos Para emprender Ahorita les enseño Hola 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 ¿Cómo estás? Lesley Muy esplenada Hola Miren Les voy a decir Estamos No sé si se escuchan O no Pero sigo Comprendeando aquí Y estamos En una En una En una Una eternidad Más tarde Ay ¿Cómo se llama? Oigan miren Está ahí el barquito Y todo La vista está muy cool Seguimos aquí Y pues bueno Lesley está aquí conmigo Y la verdad es que La estamos pasando Ay, ajá Oigan amigos Esta cosa se está moviendo ¿Qué tal? Ya se está mareando Lesley Vamos a vomitar Vamos a vomitar Lesley Melody No Yo no estoy mareado Amigos Yo estoy aquí Sosteniendo su Para que se grabe Su TikTok Lesley Mackenzie Está ensayando Les velo Ay Oigan las bestias Nos vamos a hundir Nos vamos a hundir No No digas eso No digas mamadas Mary Jane No Un caos aquí De veras Ayuda Qué te Qué momentos Esto se está moviendo Demasiado loco Casi se caen Casi Haces otro chiste Como ese Y te vas de aquí Le van a cerrar Le van a cerrar Ahí vean Eso le van a cerrar Y ya lo van a llegar a pasar Corre Bien Pasamos Al día siguiente Buenos días amigos Miren Son las 5.51 Tengo mucho sueño Me acabo de bañar Ya tengo mis maletas Ya les de qué estoy diciendo Mis maletas están listas Porque nos vamos a ir A otro nuevo destino Que ahorita les voy a enseñar Pero Estoy muriendo de sueño Ayuda Estoy cansado jefe Oigan amigos Ya estoy listo Y qué creen Ya sé el siguiente destino Y es Roma Pero qué creen O sea Yo venía en el elevador Y no me podía subir Por estas dos maletas Pasó Leo Pasó Leslie Pasó Luis Y los dejé ir Y yo O sea No entraba en ese elevador Porque ya me había el gol Oigan amigos Muy bien Ahí está Luis Bellody Viola Leslie McKenzie Leslie Hola ¿Saben a dónde vamos? Ay no No puedo con estas personas Amigos Vean el maleterío De Leslie McKenzie ¿Por qué tantas maletas? Y Luis Bell lo dice El que viene cargando todo Yo creo que anda cargando todo No dice que todo Sí No cabrón Eso es pasarse de Que lanza Ah miren Aquí vamos Leo Leo Viola Oye Spoiler Da una pista del destino Que vamos El piso con Roy Termina con man Oigan amigos Miren Estamos pensando El desayunito Yo creo que quiero eso ¿Qué vas a elegirles? Yo voy a elegir Un sándwich Con café Un juguito de naranja Y un café Ahorita les enseño No, ella me copió Oigan Hola ¿Estás lista? Hoy es San Valentín Hoy es San Valentín Y eso si no me ha dicho Feliz día de San Valentín Ay no Qué feo Feliz San Valentín Feliz San Valentín Todos abrazados Feliz San Valentín Somos los mejores amigos Que pueden existir ¿Qué se siente tener el amigo Más guapo y bonito del mundo? Ay ya mejor mierdota Chale me humilló Oigan estoy aquí Vean En el aeropuerto Vamos a viajar a Roma Y Luis Velody Está pidiendo algo ¿Qué pediste Luis Velody? Estoy Voy a grabar un video Bueno ya vamos a grabar Un TikTok Ahí se los voy a dejar El detrás de cámara Amigos ya bajamos del avión Y todo Yo traigo lentes Porque no he dormido nada Y ella está muy interactiva Porque ha tomado mucho café Vean Vean O sea como que Ay No hablo Takataka Pero saben Que es lo peor Que ahorita dejo de grabar Y me ignora Me ignora totalmente Me trata mal Atrapada Aquí estamos recogiendo Las maletas Creo que Leslie Acabas de perder tu maleta No No me digas Sí No me digas No está Yo no Yo no reconocí a la mía Amigos Porque la acabo de comprar Entonces tengo que estar Viendo si es mi nombre Pero bueno Ahorita les sigo mostrando más Oigan amigos Miren ya llegamos A la torre Y aquí vengo yo Acá viene Leslie Mackenzie Y allá vienen Los otros chicos Susy, Leo Y Rod Y ahorita les voy a enseñar Un poquito más La verdad es que está cool Hola Hola Miren aquí está Su metina abandonada No porque Dice que no me sacó Porque Anda súper enamorada Porque solamente Está igual a Leslie Celosa Pero bueno ¿Qué tal? Te está gustando el día ¿Ya vieron? Bueno ya 22 segundos En mi vlog Está bien Miren así es venir al grupo Con influencers Fotógrafas Susi Morris Leo Modelo Aquí con tripié Quiere grabar un tiktok No los entiendo O sea vean Pinocho Tripié tiktok Tomando fotos Amigos Amigos si quieren seguir viendo Ya va a terminar Creo que esta Primera parte del vlog No por favor Dios no Me despido Les voy a dejar los saludos De la semana Aquí en la torre En la torre Increíble Si este video llega a 50 mil likes Subo la parte 2 Porque vamos a ir A otros destinos Como Venecia Aquí París Así que si quieren ver Debe like Adiós Subo la parte 2